Y a comer verduras, se ha dicho, firma Popeye. ¿Cómo termina la receta de hoy, mi querido James? Muy bien, hablamos de ese ingrediente particular que, como sabes, en muchos países se le conoce con un nombre específico, ocra, se le conoce como quimbombó, ocro, también se le conoce en Guatemala, nos escribían ahora justamente por Twitter. Quiero mostrarles a nuestra gente en casa lo que tiene este ingrediente de particularidad, ¿no? Mira. Lo voy a cortar a la mitad. Qué buena cocina tienes, dime dónde la compraste porque resistió el meteorito ese, ¿eh? ¿Viste? Está increíble, como nuevo. Fíjate. Lo cortas. Cámara 5 por aquí. Ah, ya dije cámaras. Fíjate en esto. Esto es lo que tiene este ingrediente que, si te das cuenta, empieza a desarrollar como una sustancia que es como babosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto otra vez, perdón? Okra. Okra. Le voy a decir a un amigo que se va a llamar okra por babosa. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos que eso suceda en nuestra olla? No hay nada que yo vea un poco más desagradable que, imagínate, servir y tenemos esos hilitos de esa baba que desarrolla este vegetal. Entonces, muy importante, la única manera de cómo matar esa sustancia babosa es con un ácido. En este caso, el limón que vamos a estar usando. O, por otra parte, cocinarlo siempre enteros. Ok. ¿Vas a mantener la textura pero le vas a quitar el sabor o el sabor se mantiene y solo se va la baba? El sabor se mantiene, lo que se va es la baba. Y hay otra manera que es incorporando esa baba como agente en el mismo estopado que nos va a ayudar a darle un poquito más de consistencia al caldo. Entonces, fíjate. No está funcionando porque ya se me está saliendo la baba, ¿eh? No. Me está antojando. Sí. Ah, muy bien. Entonces, fíjate. Agregue el jugo de limón. Voy a agregar aproximadamente unas dos cucharadas bien grandes de pasta de tomate. Lo que voy a hacer es empezar a incorporarla y a diluirla, ¿verdad? Así tal cual. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad, verdad? Ahora voy a agregar agua, ¿verdad? A ver si me manchas el traje para que me compren otro, ¿no? Sí. Yo dije que la semana pasada salía igual. Tú échale, tú échale. No, ya no. Era broma. Ah, pensé que era en serio. Voy a agregar entonces agua, ¿verdad? En un caldo como si te das cuenta de un caldo de tomate. Vamos a colocar esto por acá. Lo que hacemos ahora es llevarlo a hervor rápidamente, ¿verdad? Y mientras eso sucede, lo que vamos a hacer es empezar a agregar nuestro ingrediente de hoy, que es el okra. Otros usos de este ingrediente los fríen, los hacen en ensaladas, siempre, por supuesto, pasándolo por un proceso de blanqueo, que es cuando lo pasamos por agua caliente y agua fría. Lo que voy a hacer es agregar entonces, en este caso, las enteras, que me van a dar look a la hora de servir este plato. Y voy a agregar, por supuesto, una de las cortaditas, que como decía, es muy importante que siempre que uses las cortadas, tengan un ingrediente ácido como lo es el limón, en este caso, ¿verdad? Agregamos entonces ahí el okra o el kimbombó. Y lo que hacemos es, fíjate la consistencia de ser un líquido bien, bien, bien ligero, ya empieza a tomar un poquito más de cremosidad. Ahora voy a agregar nuestro rabo, que como sabes, sellamos previamente. Y esto es un proceso de braseado. Braseado es cuando cocinamos únicamente dorada una pieza de carne. Yo necesito un diccionario cada que vengo contigo. Y esa es mi lista, ok. Braseado. Braseado no es cuando vas braseando. No. Braseado es cuando tomamos un ingrediente, lo sellamos y luego lo cocinamos en un líquido por un periodo de tiempo largo. Para esto, usamos siempre un corte bien fibroso, ¿verdad? Entonces, ahora, ya tengo una que preparé por acá. Eso lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente unas dos horas. Ok. Preparé otra que luce así. Entonces, lo que voy a hacer ahora es servirla. Y como decía... Ven, no, pra. Digo, Daniel. Mira qué maravilla. El caldo ya tiene una consistencia tremenda. Ok, tenemos ese ingrediente. El olor es fabuloso. Oye, eso estaba para un buen levantón después de la cruda del Super Bowl, ¿eh? Maravilloso, sí, perfecto. Del Super Bowl. Del Super Bowl. Tiene que no recordarles que inmediatamente terminamos, vamos con La Esclava Isadora, no se lo pueden perder. Y nuestras grandes producciones dramáticas. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Qué pasa, Daniel? Hoy en la noche, Made in Manhattan y... Una Made in Manhattan. Ajá. Y... Una Made in Manhattan. Y, por favor. Flor salvaje y... Flor salvaje. Y, ¿qué más? Y relaciones peligrosas. Y mañana... Por acá, para servirlo, chicos, si les parece, le vamos a colocar un poquito de cilantro por arriba. ¡Qué maravilla! ¡Sastén, señores! ¡Muchas gracias! ¡Hasta mañana! ¡Sastén! Ahí está, buen provecho. ¡Sastén, mira! ¡Sastén, no! ¡Sastén, no! ¡Sastén! ¡Buen provecho!